Música Una pelea ahí adentro de doctrina ¿Es el contrato de seguro un contrato de consumo? Si, no hay más, se pelea, salta uno allá que es el campo máximo hablando de el contrato de seguro Y el otro que es el campo que dicen que es uno que es otro Y después puede acá resolver una cosa, el otro puede resolver otra Por ejemplo, para que ustedes vean El contrato de seguro dice que los periodos de prescripción son de un año Un año prescribe las declaraciones y las obligaciones que surgen del contrato de seguro Lo que pasa es que se le confunde, dice, no, el tipo tiene que ver que el niño le choquea a fular a ella ¿Y ella viene a reclamar? No, un año y medio prescribió ¿Qué tiene que ver si ella viene a reclamar una posibilidad civil que es dos años de prescripción? Estamos hablando de cuestiones que nacen en el contrato Por ejemplo, si el asegurador te pide un documental Para que vos traiga y que él pueda liquidar de mejor manera el siniestro Si vos lo traigas dentro del año, prescribió, fuiste ¿En qué manera venía la defensa del consumidor? Dicen que prescribió tres años Entonces vos venías el año y medio y dices, no, tú estás prescribiendo No, tú estás prescribiendo, te vas a decir, en quilombo ¿Año o tres años? ¿Año o tres años? Y ahí se pelean Por ejemplo ¿Sí? O sea, todo un tema Y en defensa del consumidor, lo peor El peor que tierra directamente es el productor de seguro Y eso me voy a cansar de decirle al discurso porque estoy viendo cada vez Más suspensión y cada vez más productores que se están hundiendo con el tema Con el tema de la defensa del consumidor ¿Por qué? Le doy, el toco normal, si esto va a moverlo después Tiene un tipo de autoficina Dice, bueno, a ver, ¿estos quieren un seguro de para el auto? ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Cuándo? Firma el tipo de auto? Con este seguro Con el famoso, conocido Básico ¿Sí? Es el que tiene cobertura De la responsabilidad civil obligatoria Y un robo total Y un incendio total Sañosa Clásico, el básico Más pirilito El tipo se va Con su seguro Y al... Choca Él no va al choca contra un árbol Porque, y bueno Y viene, che, no, como se ve que recién choca contra un árbol Y yo ¿Cómo es el tema de acá para...? No sé si vos Vos no Vos tenés una cobertura No tenés tanto imparcial de vos ¿Cómo que no tenés tanto imparcial? No lo tenés Y si yo no entiendo nada de seguro ¿Qué yo entiendo? ¿Qué yo vine a pedir un seguro para el auto? Y me metieron un seguro para el auto ¿Cuál es el tema? Pero vos no entendés acá la Pógrisa que dice la cláusula ¿Qué sé? Yo no entiendo nada de todo esto Acá yo vine a contratar un seguro para el auto Y me dijeron que yo me fui con un seguro para el auto Cuando me di cuenta No estaba ni seguro para el auto Y ahí se trae un quilombo Se trae un quilombo ¿Y cómo se entiende? ¿Por qué uno traduce la palabra de ellos? Vamos, vamos Vamos a verlo después Básicamente Lo que voy a hacer es Hacer Yo creé un formulario Donde la persona que va a contar Lo que pasa es que es medio tedioso Porque te le hincha las pelotas Donde dice que el tipo Leyó La pobreza Que el productor que hizo voz Le asesoró En todas sus clausulas Que él Habiendo asesorado Le distinguió Entre la distinta cobertura Y él eligió esa cobertura Entendiendo la diferencia entre la cobertura Esta, entre esta, entre esta, esta Él entendió todo Fue bien asesorado Y había entendido todo Tarifario Cobertura Él elige esta cobertura El tipo se va Y dice No, va ¿Entiendes? No, es que no se hace Pero que ahí Ahí donde está La diferencia Entre siempre y yo Entre nosotros los misioneros acá Que somos bastante dormidos Algunas cosas Pero acá Viste que el misionero No es que te clama demasiado Y después te va a poner La palilla buena fe Que la hace firmar O sea, una Y decir algo así Sí, una cosa Es la palilla buena fe Otra cosa Es que el tipo Haya sido asesorado Porque eso es lo que dice La ley Que se consumió ¿Pasa que? ¿Pasa que? El propio ejemplo Claro El tipo Fue bien asesorado O no La compañía Se va a lavar La compañía Si yo tenía El productor La policía El productor La asesoró Correctamente Le dijo Bueno A su vez No sé Acá hay gente Que está en el seguro ¿A vos te parece Que el productor Le dice Le explica Cláusula por cláusula No se lo asegurado? Si vos le explica Cláusula por cláusula No se lo asegurado ¿Cuánto asegurado te queda? Que en una cobertura Roba Combinado familiar Por ejemplo Que el tipo Para tener Con esa cobertura Tiene que tener Una casa blindada Más o menos Si no tenés Gracias Acá flaco Si vos no tenés Cerraduro de paleta Si vos no tenés Acá Si tu puerta Estaba a dos metros Del perímetro De la casa Si en su vez No tenés Muro de dos metros Veinte Flaco Si yo tengo Todo eso ¿Por qué carajo Quiero un seguro? Muy seguro No mirá Te cubre Todo el robo Te cubre Todo Todo te cubre Todo te cubre Después las falas Todo causales de caucidad El tipo Tenía el alambrado La puerta Tenía cerradura común Y la ventana No tenía reja Y vos lo asesoraste Realmente En eso Para amar en el corazón Te asesoraste Te dijiste eso Te dijiste Te dijiste Y el tipo Está convencido De que si le entro Un campo en la casa Está cubierto Y no está cubierto Está pagando al pedo No está cubierto Porque una causal De caucidad Que no haya cumplido Una venta de contrato Entonces Ahí está el tema ¿Y quién va a tener que pagar? El productor Porque las compañías Tienen sus cuáles Aprobadas por Subintendencia del Seguro Que le da a quién Diferente de decir Que el que haya vendido De esa cuáles A quien sea Una venta directa Una venta indictoria De la compañía Una sucursal De la compañía Ahí sí Pero si el que vence a Polis A la vez un intermediario Fue un intermediario Que hizo la Macana Entonces Todo el tema De defensa del consumidor Está Que lo vamos a hablar De esto A su vez Para todo este tema Hay un cuerpo Hay un cuerpo abogado Y parece como que bastante Le da bola Lo que él dice Entonces Es una figura Que está hace poco No, no es vieja Tiene cuatro años El suerte del siglo Real hablando Como tiene que ser Todos esos temas Están Están buscados Acá Nuevo Y después Me parece muy bien También el último tema Nuevo que hay Lo otro Si ustedes miran Está reacomodado No, no es lo mismo Está reacomodado En la página 15 y 16 Ética En la comercialización Ética Ojalá Que después de esto El mercado De seguro A través de los productores Sea un poco ético Más que nada De productores Fíjense que hay un código De ética De cliente nacional De productores Que por ejemplo Dice lo siguiente Por ejemplo Cuando está en el programa Se lo daba Como un complemento Por ahí Dice Si vos te vayas Y se instala A un cliente De productor A un cliente De él Él tiene una póliza De una flota de camiones Él le dueña De una flota de camiones Tiene 30 camiones Tiene una fábrica Con mil empleados En la póliza De la jugosa Esa de que Te cae así Todo el Y es De él A él Te cae Por lo menos 10 productor Al medio Distinto Mejorar lo que Él Tiene Bueno Debería Debería A uno Informarle Y pedirle Permiso A él Mirá Voy a visitar Tu cliente Si es Voy a visitar Tu cliente Te parece bien Entonces Él También Él Que también Está dentro De la jugodidad Y dice ¿Por qué no? Si yo estoy O pidiendo lealmente Como Esto es lo mejor Que yo le puedo hacer A ver qué le puedo ofrecer Vos Entonces Me dice que sí Porque él es igual que yo Yo voy Al cliente Y le convenzo Al cliente De que mi producto El mejor que te dé Es el fuego Otra vez Le digo Mirá Él va a venir Conmigo ¿Sabes? Porque vos O sea Es el Fíjese Fíjese Cómo le parece gracioso Debería ser así O sea Debería ser Acá Pero ¿Cómo es? En realidad Se cachetea Vos Estás entrando Al cliente Del otro Y el otro Estás dando Tunguete Así es ¿Sí? Te diste cuenta Te comieron el cliente Esa es la jugla Entonces Para tratar De que no sea Tan Tan Celvático El tema Pusieron Este tema De La ética Y la calidad De la Comercialización También temas nuevos O sea Que no estaba En el programa Esos son temas nuevos Que agregaron al programa Todo Tendiente a que Dentro de estos planes Uno pueda hacer Una herramienta Eficiente Y eficaz Para llegar A que se venda El 5% 5 puntos del PBI Para el año 2020 Si logramos eso Todos ustedes Van a estar Muy bien Económicamente En ese momento Y algunos van a estar Peor que otros Siempre así Y unos van a ser Mejor que otros Siempre así Cualquier producción Es así En la calle Que cada uno va a ver Yo lo que le digo Siempre Siempre es que Siempre En un primer Encuentro De este De este curso Siempre me dice Cuando tenga más Conceso Me dice ¿Por qué Si decir que hay Tantaguitos No te dedicás Yo particularmente Porque No es que No me animo No puedo Porque tengo Tantas cosas Y tanta responsabilidad Acá en la fundación Que no tengo tiempo Que es una profesión Para dedicarle full time No anda Si le dedica más o menos No anda Le voy a decir La verdad No anda Anda pero Para la cuchito Si vos tenés Que se yo En tu oficina Y por ahí Y te dedicás Mosquito Así te va La cuchito Es una profesión Para dedicarle Full time Y tener paciencia Dos Tres años Y se ven los frutos Pero se ven los frutos Yo estoy cansado Cansado bien Digamos De ver Ex-alumnos míos En autazos Diciéndome Que dejaron En el lugar No estaba laburando Que ahora Tiene su oficina De seguro Y tienen 1.500 bolsa Que están Super archiviendo Económicamente Con esta actividad De seguro Algunos más Lidiosos que otros Algunos más Comparamente Empresarial Que otros Como todos Pero Pero el que menos El que se dedicó De lleno Y el que peor está Está bien Yo siempre hablo Como uno parece Ya Pero este flaco Habla de plata Acá Te voy a repetir Nadie está Con vocación Acá de ser Conductores de seguro Uno quiere saber Cuánto gana Un productor de seguro Cuánto gana Un productor de seguro Promedio Ustedes saben 8 ¿Tiene plata? Dirá si Número 20.000 ¿Cuánto? 20.000 ¿8 o 10%? No, pero por eso Entre 20 y 30 Nunca está sacando Para él Un motivo Si quiere sueldo Un productor de seguro Promedio ¿Con cuántas pólizas? Y 1.000 pólizas Y 1.000 pólizas Y 1.000 pólizas 1.000 pólizas ¿Y el porcentaje? Y el porcentaje Se suele cobrar Depende Porque el objetivo De trabajo Bajaron a 5 horas Fue un golpe Muy fuerte Que le dieron Al productor En el año 2012 Y Se puede Hasta 20 25 30 Todo depende De la fuerza Que tenga el productor También Y la fuerza Que tenga Para apalancarse Con la compañía A ver lo mismo Un productor Con 20 pólizas Que le va a dar Un tenente comercial Y negocia su comisión Que no negocia nada Lo que hace es mucho Nada más Que el tipo Que tenga 10.000 pólizas Y dice Claro Yo vengo Con toda mi gente Acá Pero Yo quiero esto O sea Si se está hablando De un productor Promedio A mí me tocó Ese contador De 2 o 3 Los más grandes Por eso Nos fuimos Encontro Porque me va a dar No se tarde Y la verdad La verdad Que esa Digamos La lista Que gana Los clientes Yo digo esto No porque Se les chuma Pero esto Para motivarlos Si La lista Que gana Por un productor Grande Grande Está en 10 veces Mómero Eso que te vamos a decir Si Mensualmente Limpio Aunque No que Después Tiene que pagar Limpio Que lleva así A la casa O sea El organizador Que el productor El organizador No es un persona físico No es una persona jurídica Y hablando de eso Eso también es importante Que usted vaya entendiendo Por eso Los productores Que hacen realmente Diferencia Siempre que vamos Tratar de entender Esto Vamos a tratar De ganar plata Haciendo la cosa bien ¿No es cierto? O si no Esto no sería un curso O sea sería Un Cual es la diferencia De la preparación De la clase de negocio La diferencia ¿Cuál es la diferencia De un abogado Por ahí Un contador Y un productor ¿Seguro por qué? Un contador Por ejemplo El que mejor le va Gana esa plata Acá yo tengo amigos Contadores Que se lesionó Conmigo Mi colega Amigo 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 Porque son amigos Estudian la facultad Junto Y tienen estudios De 10 a 12 años Y hace 12 a 13 años Hace 12 a 13 años Hace un estudio Contable Y ahí les pelea No más Ahí no más Ahí va El estudio Contable En los bancos Por ahí uno Que otro se albó Ahí hace un numerito Que es raro Pero Así como Estudio Contable El mismo tiempo Que arrancaba Un productor Segundo Y le pasó 40 veces Lo que pasa es que El contador Le manda a ver Que lo quiere delegar Como cualquier profesión A él como persona Como techo O sea ¿Cuánto querés Cobrar por hora vos? Vamos a suponer Que son el mejor De los médicos Acá abusados Vamos a decir Porque del otro lado No ¿Cuánto cobré A vos? Son tan capos Que yo no tenés Ni siquiera hora social ¿Cuánto cobré La consulta? ¿500 más De la consulta? ¿400? ¿500 más? ¿Cuánto Consultas al día? ¿8? ¿9? ¿10 consultas? Son 5 lucas ¿Cuántos días Tiene la semana? ¿Cuánto día tiene la semana? O sea Vos es un tipo Y poné que operar 4 o 5 veces al mes A poco Y bueno Sí Está sacando 70 o 80 lucas O médico Por ejemplo ¿Y eso que el médico Tiene vocación Ese tiene que ir con usted? Aunque haya Un grupo Que no lo tenga 70 o 80 mil pesos Por una Y ese se está hablando Del Tope Y más que eso ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a poner a otro? Que opere por vos Con tu nombre No, no No espero yo Pero espero a alguien Igual Que yo Pobre lo mismo Me dan una comenta Y ya pongo 3 o 4 como yo Y ya no espero más Yo Esperan todos Ellos tienen No, el tipo quiere venir Conmigo Porque yo soy la eminencia Médica Entonces yo Automáticamente Eso que me hace Que tenga un Un techo Porque yo Mi propia persona Salgo que O hay un oncólogo En Washington Que está ganando 100 mil dólares al mes Bueno No está Otro tema El productor seguro Tiene la posibilidad De saltar eso Cosa que no tiene Los otros De la producción Porque justamente Existe la figura Del organizador Y el organizador Ya se despersonaliza Y entra en la guita ¿Con quién? Con la producción Que hacen Los otros productores Y ahí está La rapidez Que tiene que tener Porque en este país Hay 200 compañías En ese muro Y acá ¿Cuántas hay? Emisiones 30 30, 40 No más que eso Y la otra 160 Y no me vienen Nadie las trae Entonces En cualquier curso No sé En este En un curso De Marketing En un curso De negocio En aquel lado El que me dice Que tiene la llave Y la fortuna Levántense Pero si uno puede tener Alguna acción Mal direccionada Hacia lo que uno quiere Desde el punto de vista De rentabilidad Un organizador Cobra Por decir algo De cada 100 pesos Cobra 20 es producciones Y 80 Son producciones De los otros productores Que vienen a Israel A su vez los productores Los otros productores Cobran Su parte Directa Como productor de crédito En Telecom Cuando se reciban Lo más probable Que tengan que entrar En una organización Acá A vender Para un organizador Porque Ya están hace años Acá Ustedes van a poder decir ¿Sabés qué? Bueno, ¿sabés que yo me voy a Me recibí Me quiero vender Sango y seguro Me pongo en la oficina Y pongo en la oficina Y pongo en la oficina Lo voy a decir Vas a tener que Abrir ¿Dónde? En la organización Con un futuro Elis Pedro Vas a tener que Mirar Un código Y vas a tener que Porque ellos son Los productores acá Todas Las zonas Y se escuchan Uro No se van a dar voz Porque eso es bueno Si me te piden Un tope O sea Un cupo De clientes Claro Bueno Eso es la estrategia Comercial de cada uno Eso es la estrategia Comercial Si querés Berkley Bueno Vas a tener que ir Acá con Santiago O Leak O Lillard Cada uno Tiene su Acá Son los Las masas ¿No es cierto? Los productores De masa Y volada Cada uno Cada uno Ahora Si vos querés Un triunfo seguro Capaz No existe acá Y no hay problema Que vos te vayas A Buenos Aires Sentado en el equipo Dame la organización Eso ya te va a gozar El tipo Capaz Que te da Tiene nada que perder Y vos venís Con una empresa Que nadie conoce Capaz Y en vez de recorrer Tanto Clientes Recorrer productores Y le decían Mira Vente 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 Algunos van a ser organizadores, otros, ojo, hay un productor directo que le va bien también en distintas pólizas, ¿sí? Yo estoy hablando siempre, en ese promedio que dijo él, yo creo que todos ustedes si se dedican a esto van a llegar a ese promedio, no hay algo de lujo, está bien, pero yo estoy hablando por lo menos de lo otro tipo de producto fuerte, 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 cualquiera de ustedes puede llegar a ser tranquilamente, es el productor que le digo que está más en Dubai, en Tokio que acá, pero así están, los mismos compañeros, ¿dónde está Florianito? No, está en Dubai, ya 15 días, ahora, bueno, para vos toda la compañía, viene a los 15 días y se va a Tokio, pasa a viajar, claro, si la compañía le dan tanta guita y le mandan a nosotros, ¿saben qué hacemos los pasajes? Entonces, fíjense que eso, no hay en otro grupo, en otro grupo no existe eso, por ahí los médicos, les pagan ahí algunos viajes, pero a mí como contabólogo, creo que nunca me pagaron ni siquiera una chica, en el agua, entonces, el objetivo es que ustedes prepararse bien para salir a un mercado donde se van a encontrar con mucha gente que va a elegir al productor que mejor le asesore en todo sentido, ¿sí? Puede ser que vos que lees la cuchería con autofotores, ¿ok? La mayoría de las cucherías con autofotores es de motos, o sea, motos, 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 pero si vos te vas a estar con un gerente, que el tipo sabe, que el boludo no es, por eso el gerente, esa flota de 30 camiones con mil empleados, si hay algo que no es, es boludo, y vos tenés que estar a altura a ese tipo, ¿por qué el tipo te va a dar a vos? ¿no te acuerdas que estás haciendo cosas en el seguro? Te aplastó así ya porque existe, y el tipo está ahí, y dice, bueno, a ver, no, pero yo tengo fulgana, ¿no? Me das así, así, te da vueltas, y vos te vas así, ah, bueno, chau. A ver, cotizame un poco, ¿no? Pero no sabés que lo que pasa es que yo también tengo acá, pero lo que tengo es, yo te puedo, sí, también, pero si vos me haces un canje, 30% me garantiza que un canje, yo te pongo así, así, y ahí está la habilidad que tiene vos, de llamar al gerente comercial de la compañía y decir, claro, acá tengo una póliza de 50 mil pesos por mes, pero luego me pide un canje, y quiere que vos tenés para ir, capaz que los otros tienen juntos para cargar cosas ya y hacer un zarambí ahí, y vos ganas la póliza. Bueno, si vos no estás preparado para eso, o sea, ir más así, automotores, más autotores, ir más montitos, y bueno, después ahí, vos es más bien, algo te va al más, pero ese tipo, que podría hablar la póliza grande, grande, esa, no, no, eh, para cualquiera, eso, tratamos de prepararnos en este curso para eso, para ese tipo de de situaciones, entonces, en ese momento yo tengo que tener una, una solidez en qué es lo que voy a presupuestar, pero yo tengo que conocer muy bien la póliza, ¿sí? Tengo que tener andamiaje legal, normativo, de qué es lo que estoy vendiendo, qué me ocurre la póliza, che, nada, sí, está bien, me voy con el tipo y me dice, sí, está bien, pero vos sabés que este camión entró allá en un campo petrolífero y le chocó a fulano y la póliza me bajó en un 70% porque la cláusula... Bueno, bueno, chau, no entiendo nada. No, tiene que tener conocimiento de la póliza, ¿sí? que es el curso, o sea, hay que conocer la póliza, si no conozco la póliza, no sé lo que dice la póliza, qué cubre, qué no cubre, cuáles son las exclusiones, por qué te excluye, cómo te baja la cobertura, eso por un lado, o sea, esa es entrada, si no tengo andamiaje ni voy a ni un lado. Después tengo que tener, ¿no es cierto?, base, estructura de venta, ¿sí? Eso está muy, lo dijo nuestro curso, no estaba acá. Hay técnicas que se estudian, hay gente en técnicas que se estudian, que si vos, ¿cuántas veces le han llamado por el celular ofreciéndole a boludeces? A ustedes, creo que nadie nunca, algunos de ellos le han llamado a la casa o al celular ofreciéndole a boludeces. Ese tipo que te habla al otro lado es un tipo que está totalmente capacitado, y preparado, los telemarketing de esos, se están, les preparan, les lavan, les preparan. Hay técnicas que van a saber hasta qué tipo, ¿cuál es qué tipo de ventanilla de personas sos vos? Y el seguro es peor todavía. O sea, vos, el tipo llama y dice, hola, ¿qué tal? O sea, vos, depende si decís hola, como decís, te hacen preguntas, sabes si vos sos un tipo que tiene nombre y todo, si vos sos un tipo que hay que hablarte de esto, si no hay que hablarte de esto, no tocarte este tema, tocarte solamente de esto y vos así. Están así, sí. ¿Ustedes no quieren así? Hay personas que son, que no hablan de ese tema, no les gusta, otras personas que les gusta hablar de otro, personas que hacen de ese otro, hizo. Todo eso son técnicas de vista. Hay que estar preparados también con ese tema. Porque vos sos un gerente que se cree que sabe todo. Y vos no te vayas a discutir con él. No, no es así como decís vos. El tipo que, el gerente de esta, gerente de campo máximo ahí en la compañía, que vos no hayas a discutir lo que es, capaz que es cierto, nos da un carajo, pero él sabe todo. No, mirá, pasó acá, que vino fulano, tal, 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 tal. Y vos tenés que estar duro para manejar esa situación. O sea, que tenés que tener estructura legal, informativa, estructura desde el punto de vista de ventas, ¿sí? Y a su vez, tenés que tenerlo con él, tenés sabio, si es posible. ¿Dónde tenés que nada por tenés, pero para ver, qué carajo haces para mejorar la póliza que tiene él, para que yo le robe la póliza a él? ¿Por qué él sabe conmigo si está con él? ¿Qué ofrezco yo a él si está con él? Tengo que armarme de algo. Mirá, te ofrezco esto, 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 esto. A su vez, tengo que tener base, base, alguna base, algo de base para entender cuál es el negocio y el tipo. ¿Qué es lo que el tipo necesita? Eso se llama, justamente, administración de riesgos. ¿Qué es lo que necesita el tipo? ¿Cuáles son los riesgos que tiene acá en la empresa? ¿Hay algún riesgo que tiene que no está asegurando? ¿O no se dio cuenta? ¿O por ahí está asegurando mal? ¿O está asegurando doblemente, por ejemplo? A veces, por ejemplo, los tipos tienen una cobertura de robo y tienen un seguro técnico donde se ocurre el robo. Entonces, está pagando doble, está pagando acá y acá. Ese tipo de cosas donde uno tiene que ir. Entonces, ahí se ve la diferencia del profesional que sabe, entiende, entiende todo, y el tipo que va, está medio perotando. ¿Sí? ¿Está bien? La gente tiene que tener un seguro que sabe que va a respaldar porque... ¿Está bien? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, ahí está el tema, donde por eso también la primera parte de contabilidad, y es parte del programa, eso sí, es parte del programa hace por lo menos 5 o 6 años, es que el productor de seguro, entienda cuál es lo que se llama, es más, se llama, tiene un nombre, hay indicadores del mercado asegurador. O sea, ver los balances de la aseguradora, y ver qué aseguradora tiene más sobrencia patrimonial y financiera, qué aseguradora tiene más quilombo con los asegurados. O sea, ¿con quién estás? ¿Quién es el que te está repaldando a vos como productor? ¿Porque vos por ahí te vas a hacer un súper negocio y después la aseguradora? No, no responde. ¿Sí? Y vos te quedás sin tu cliente, y miente qué carajo le importa. ¿Cómo es lo que le diste a este cuento? Hace 3 años, dos productores, en Barriocho, le ganaron un juicio justamente, le ganaron un juicio, le ganaron la aseguradora, bastante millonario, porque yo tenía, estaba de su lado completo, en un centro izquierdo ahí, en uno de los centros esquíes más grandes que hay en Barriocho, y el tipo estuvo sin esto, y ahora nos pagó un desastre. Entonces lo primero que hizo el tipo fue, salió aquí el productor, bajá acá vos, me dijiste este, los productores le hicieron un juicio a la compañía, porque en la actual compañía le dejó sin hacer, terrible cliente. Y le ganaron, le ganaron, le ganaron un quinta grande. Y en el caso de que no tenga respaldo en la compañía, con lo que hablaba de la flota de camiones, ¿puede ser un problema ojo? Sí, más o menos ojo, porque vos tenés que, acá en la formación de este programa, se supone que vos tenés que tener, que se entienden a seguir en punto. Acá en la página cuatro. Página cuatro. Página cuatro. Página cuatro. Donde dice la estructura operativa del seguro, ¿eh? La empresa de seguro, los tipos legales emitidos, sus características capitales, sus funciones, los estados patrimoniales, activos, pasivos, la cuenta de resultados, la inversión emitida, situación económico-financiera, la aseguradora, diferente a indicadores de tipo general, patrimonial y financiero, y de gestión operativa, concepto y explicación de sus resultados, ejemplos de comparaciones de los indicadores entre diferentes entidades aseguradoras. Se está diciendo, ¿no? Vos tenés que saber leer, porque la subprendencia de seguro de la nación tira, todos los datos que vos tenés, ah, damos una balanza, a ver, no, 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 Pero la subprendencia de seguro de la nación elabora indicadores, cada tres meses, porque, si bien la entidad de seguridad cierra la balanza los 30 de junio, cada tres meses tiene que elevar el balance a la subprendencia, y la subprendencia lo que hace es, toda una serie de indicadores, publican, se va a entrar a la página, y te explica, ahora a ver, este, esta compañía está en el horno, esta compañía viene así, explicada, si esta compañía viene explicada así, y vos volviste a esa compañía, ¿qué haces? ¿Entendés? Si tenés mil policías. ¿Esa revista seguro? ¿Esa es la subprendencia? No, la subprendencia no tiene ni una revista, lo que sí tiene, hay muchas, muchas revistas por ahí, algunas son muy buenas, yo por ejemplo, soy suscriptor de varias, para tener, digamos, información constante, y hay varias que son buenas, Nondobriego, Asegurando, las papasas tienen su revista, que se llama Asegurando, y después, AAPA, que sería la competencia, se tiene la papasa, que es la asociación argentina, por ejemplo, y la otra revista que sale todos los meses, después hay varias revistas, que están muy buenas, y tienen todo tipo de comentarios de autoridad, está bueno, por ahí, esa revista, porque esa revista, realmente tiene un portal, donde vos por ahí, te haces consulta, y ya te responden, te voy a decir, mira, tengo un quilombo acá, no entiendo cómo resolverlo, ya tiene un cuerpo, nosotros creemos que vos podés resolverlo, así, 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 ¿por qué? porque ese es otro tema, que tiene seguro, hay una gran, gran, gran diferencia, entre lo que dicen a la maquilla, y lo que se hace en la realidad, eso es una cagada, eso es la parte, la peor parte, digamos, de esto, o sea, vos ves la ley que dice, esto, esto, y después la caña se hace, como se quiere, vos todavía no traes otra corriente, si no, mire, si no le pasa que en el artículo 4, dice que, o sea, ya se casi inventó un seguro, pero, pero, lo que lo implica, es que vos no sepas, qué es lo que está haciendo, vos sabés que las cosas se hacen así, pero deberían hacerse, así, si, vos sabés, sabés, digamos, con detalles, que eso que está haciendo vos, está fuera, de la normativa, y que lo tenés, que está en la orden, porque, prenden el siguiente, la verdad, hay gente que se suba ahí, medio bajando, y que le pegue un, dos, tres ablazos, ahí, creo que prenden el segundo, pero, ahí, a ver, ahora, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, a la pierna, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y voy a dar ejemplo, porque esto, todos vamos a ver, por ejemplo, el productor de seguro, cobró, una póliza, en tiempo y forma, viernes, hoy viernes, y te fuiste a pescar, todas mis semanas, y el tipo, mañana tenés un quilombo, y vos le cobraste con duración, absurdo, un estufa con durero, vale ese pago, y ahí está, la pregunta del millón, coma, Ave, Sulu. Vos east Central, juntás, y el empleado, guía blanco, el condado, un par oилetrado, vieron sus equipos, fuiste otros servicios, los productos, adentro, les subray, también estos estos equipos, cułosidos hojas, que saben chefe, sus bancos, sí existen o no, pero vos por ahí le diste un comprobante tuyo nomás pero vos hace 10 años que trabajabas en la moneda 50 y jodió la pelota hace 10 años es eso pero justo cambió el gerente técnico de la compañía y ahora se hace todo transformado o sea que ese que vos le puedes matar y que vos no le se eche a alguien en la caja que te apoya el 44 te apagó mañana chocó y te dice che no, pero yo me he apagado pero yo no tengo ningún problema pero como voy a hablar, carajo y eso no es lo mismo para nosotros que no tenia la controlación de la compañía claro, hace un seguro como por ejemplo saca un certificado de cobertura vos no la se vos, ojo la se vos certificado de cobertura no es lo mismo que si vos imprimas si vos te metes la página de la compañía la compañía de la que emite, o imprimi si vos no vas a morir usted anda, anotate el sistema cayó el sistema y viene un tipo que dice che, me estoy yendo mañana que ha morido el tema ah, sacárame ahí me voy a la mala cerca todo allá el tipo se lo hace todo un palo ese es el certificado de cobertura puede ser que valga porque puede ser que vos hace años su producto de esa compañía la compañía te lo admita como vale pero lo está pasando fuera de la ley o sea, está haciendo una cuestión de uso y costumbres que están fuera de normas porque ese certificado de cobertura tenía que ver si si vos lo ibas a emitir tenía que estar bien prestado tenía que estar numerado y tu matricula tiene que estar informada en su prevención de seguridad de la nación que vos sos autorizado para emitir el certificado de cobertura si no es así el certificado de cobertura no vale para nada lo único que vale es que el dominio diga ahí es Pablo vos serías de los locos te vas a joder la bola por último pero si en ese momento le dicen no, mirá eso no vale cagaste o sea hay cuestiones de la realidad este curso no está para eso está para decir bueno, esto se hace así este curso está para saber cómo se deberían hacer las cosas ustedes acá van a preguntar cómo se deberían hacer las cosas deberían ser así así se deberían hacer que a ustedes vean cómo se les ocurre la compañía a ustedes quilombos que se metan ahí cada uno usted es cuestión de cada uno ustedes sepan que así no se debería estar haciendo pero están ahí ni hablar con los registros de los productores de seguro yo creo que no hay ninguno que tengo los libros llevados a mirar forma ahora sale una nueva una nueva rúbrica gracias a Dios digital que la tiene más prestado al productor ni repito venían las subvenciones de matrículas como caían como un pajarito porque el tipo te pide si no es presente dentro de 10 días de los últimos 5 años de sus operaciones no tienen ni una que no se sienta haciendo mal abajo acá se encuentra la matrícula cobramos un mando de condición cobramos un mando el libro de operaciones y de cobrarse de rendiciones que son los libros que tienen el productor de seguro obligatorio eso no va a ser claro si si acá está todo o sea es un programa acá se lo va a rato o sea este curso termina fin de noviembre si así que todo esto que le acabo de explicar es lo que vamos a ir viendo ¿viene el noviembre cuando se viene? y van a tener la primera mesa la año que viene si vamos a ver como estamos porque por ahí todo depende de como salga acá a las mesas de este año porque por ahí me permitan inscribir en la última de diciembre el color se va abriendo acá por eso no sé si me han informado acá de la otra cuestión a verificar también del plazo del curso este ¿sí? y digamos el el costo del curso yo voy a tratar voy a tratar ya le voy diciendo ya estará que se respete todo el año cosa que no sé si porque yo no soy el encargado de eso y yo básicamente coloqué un costo del curso manteniendo la misma inscripción que el año 2012 ¿sí? el año 2012 que es la misma inscripción que este curso lo único que se hizo fue aumentar un poco las cuotas y eso yo lo hice muy literalmente lo único que se está con la gente en la comisión es aplicar esto después dicen no, mirá eso no cierra así y hay que ajustar y bueno no creo que se pase ¿sí? no se sustren pero por ahí si hay que ajustar algo yo voy a informar y en todo caso se verá como se hace de todas formas sigue siendo los recursos más baratos de otros países los recursos más baratos de conocer está la voz y se luce tranquilamente porque bajo la etapa porque lo que pasa es que ellos están muy centralizados ¿sí? o sea hay algo muy el único que lo da es la federación y la opción no lo puede y acá en la época le dije ¿dónde va el curso de productor de institucional en la época o en la época o en la época y dónde va? ¿lo venía acá o no? no sé ¿sí? yo sé por ese lado tiene esa hay una mascana pero bueno yo soy un administrador del curso si se quiere y el curso de institucional pero no tengo nada que ver en el sentido de la parte económica del curso una vez que ustedes terminan el curso ¿sí? vamos a tener que rendir cuatro exámenes en realidad ahora el manual de procedimiento que vino junto dentro se tiene cinco días se ha salido calentito está en realidad salió el 31 de enero pero publicó acá para todos nosotros en el 10 de febrero por eso vamos a tener que rendir cuatro o sea los cuatro módulos parciales y los cuatro módulos parciales y habiendo probado ustedes los cuatro módulos el año pasado había un módulo D que era un módulo informático no está mal ese módulo ya que ha sido una cosa en práctica o Word Excel no hay más y no si yo no tenía que tomarme un examen por por módulo pero a su vez estaba leyendo un abandono de procedimiento que eso no le di que después le doy me exige que tome un partido parcialito que era un módulo Gracias.